Vale, ya estamos después de la otra fiesta Que el resultado es exactamente igual que... Eh, mira No, no es verde ¿Por qué no eres verde? Bueno, da igual Vámonos Me pone esto Volver a Normandía Y no... No creo ya que pase absolutamente nada más en el DLC ¿Debe ser el final del DLC o...? Sí, la foto, si es que es eso Claro, la foto es el final del DLC Eso tengo entendido La necesitas ver negros Así que, no sé si... Antes de terminar Si nos va a dejar hacer algo Porque yo quería ver Lo de las NAL de Armax no lo hemos probado todavía Y ese tiempo de carga No es que se haya quedado la puerta Que no me quería abrir Es que te ha dicho el juego que... Cataplón Debería, pero antes Espera tu momento Está... Ahí, por ejemplo Si me dejáis Pierdo mi dinero ya Pero si a que te parto R1 He fallado Qué lástima No sé, me importa muchísimo Me voy Quería probar lo del simulador este de combate Al menos una vez Antes de... Terminar... Terminar Eso parecía muy tuve Dos maniquis Así con armas Esto es más grande De lo que esperaba Y hay publicidad Vale Es una... Es una inteligencia artificial De... Es una acuariana No, turiana Es joder, turiana Lo mismo son Bueno, no, no lo son Lleva la misma armadura que... Lleva la misma armadura que... Lleva la misma armadura que Nairin Que Nairin Muy bien Me dicen que baje directo No, vuélvete a cerrar Que las tías Moraban las mierdas las puertas Oye Ariatelo Mira, está Bailey también El cuarto Sí Pero Bailey también lo ponen De vez en cuando En el arcade También salía en algún sitio Porque sí Será que no tiene nada que hacer Voy a primero Golismear un poco Molaría que hubiera Piezas de arma O algo aquí suelta Así, coño Bueno, venga Vamos a ver cómo funciona Esta movida Tengo un correo Primero de tu experiencia Triple A Bla, 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 bla Ni de aquí te libras Nivel Enemigos Dificultad Nivel y dificultad Ah, mapa Claro, tendrás que seleccionar Las estas Hay desbloqueables Página siguiente Uy Cuántos mapas han metido Uno con internet Mapa aleatorio Ayudante Blasteroid Me da igual Me da igual Mapa aleatorio Me dan por culo Vale Selección de enemigos Cerberus o Geth Y luego Ah, segadores 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 Partida de espejo Partida de espejo Contra ti mismo Contra ti mismo Contra el clon otra vez Tenían la tecnología estos Son los malos detrás del Cerberus o Geth Hagamos honor a Al Al multijugador Se cogen los Geth Que son más fáciles ¿De dificultad? Bronze No es que me dejen elegir Muchos Adagados de a pie Elite Super Elite Y Platino No es que tenga más opción Modificadores de puntuación ¿Qué es esto? Ah, mira Si mediges Con movidas turbis Este me lo podéis Este Por lo menos el primero Lo podrían dejar elegir Porque no pienso usar medigel No uso medigel ¿Qué es un medigel? Escudos de jugador De un tiro Ah, que me bajan Los escudos de un tiro Bueno, los voy a recuperar Con el triángulo Vale ¿Y esto qué es esto? Es la opción de aliados Oh, un momento No, no Están bloqueados No 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 DLCs de pago No A lo mejor tienes que jugar Para desbloquearlos Ya, ya Se va a jugar para desbloquearlos Como los juegos de verdad De antes Que te acuerdas Que hay que jugar Para desbloquear cosas Pero sabes que S.A. ¿Estás seguro Que no te dieran micropagos? Por favor Danos tu dinero Bueno, pues Vamos a llevar a Ahí está Ahí estaba por ahí Vamos a llevar a Tali Y ante la duda Músculos Y ya está Guardar y salir Ay, aquí me no me Si hay hijo de Dime que has guardado las opciones Bien Ahora como empiezo De saliendo de ahí Ah, espérate Luego entro por la puerta Claro Tienes que volver Están Están mezclando realidad y ficción Y ya no sé qué pensar ¿Qué era eso? Wow, qué interesante No, espera Al final habéis soluciones de verdad 6.000 o más puntos Premio de oro Guay O sea que te dan premios Cada obstáculo Sí, esto ya me he dado cuenta El menú de antes Dejaba claro que te podías poner Ventajas Mira, porque me he puesto la armadura Puede que se pete Para petar Para 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 armar madura O petar el juego Depende de cómo le dé a esto Así que lo dejo tal y como está Y como está Está muy bien Y confiaré en que lleven Las armas que le van a llevar Aunque probablemente Vega no lleve una mierda Aunque creo que hice Algunas de las misiones De esas de Superoptativas Con Vega Por llevarlo en algún lado Debería llevar a Garrus Que es camper Pero he llevado a Vega A ver si se puede parar Las balas con los dientes O algo A ver si ha llegado Un punto en el que Los músculos le rebotan Las balas Y Y me hace de escudo humano Me inquietan Los maniquis Con las armas Ah Me dejan también Ponerme los puntos Vale Así comprobaré No No te he subido Una puta mierda Veas Estaba equivocado Fortificación Así Debería Debería Ponerme fortificación Si te digo la verdad Toma Y toma Y Me da igual Si tiene 50 puntos Lo mismo Debería hacer que suban Automáticamente Porque Vega Me importa poquito Pero bueno Sinergia de poder Es que es esto Eh Nah Esto Quita más o algo Ten en cuenta Que Vega va a ser El prota del próximo Mass Effect No puede ser El prota del próximo Mass Effect Que no Ya verás como se le acaban Las ideas a Bioware Pero lo va a hacer Otro estudio de Bioware Ya Pero En todo caso Imagino que tendrán ideas Tan distintas A las del otro Bioware Que va a ser como Es el mismo juego Va a ser extraño Que haga otra compañía Aunque Es Bioware Pero es Bioware De no sé dónde Vancouver Vancouver es Y dos canadienses Eh Porque tienes que estar A pantalla en el Multi De Vancouver Porque el Multi Lo llevan ellos Porque es un sitio Ligeramente importante El Multi Lo ha hecho solo El este de Vancouver Ah sí Sí Bueno el Multi No estaba mal No estaba mal Aparte Rango de impacto Incapacidad Y más Che dos Mira el resto Súbete cuando te salgan los huevos Perfecto Tal y como yo quería Que te los hubieras Y tú Ponte el Drone Defensivo Daño Daño yo alcance Vale Estamos todos listos ¿Quién quiere 43 puntos? Es exagerado Pues Tengo mil veces más puntos Que el resto De mis compañeros Que cojones Vamos a luchar con música turbia No Que last Eso es munición Oye Todos locos Hola Coño Se ha volatilizado Se hacen cuadraditos Tienen nada de vida Fíjate Tienen nada de vida Y sin escudos Ni pollas Ah no vale Algunos ya deberían estar debilitados ¿Dónde? Eh Se pueden hacer combos Creo que me está contando El Orientación ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Puto Vega ¿Qué? Me ha matado Vega Eh Esto es bonificación ¿Qué hay que hacer? Pones encima Vale Ah Me va a marcar Dónde van a aparecer Interesante Hombre Como simulador Está bien No es Mira Ya tienen Cosas Ah Tío Tiene otro aquí Es que lo he matado De la onda expansiva Estoy haciendo combo Toma Toma Vale Y ahora ya Me he vuelto a perder No tendría Eh mira Algún aliado ha matado a alguien No tendría que haber traído a Tali Porque Se confunde Con los El casco se confunde Con los Geth De lejos No 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 Yo lo he visto primero Estúpido Vega Más y siempre aquí arriba Último asalto Ya Bueno Es un simulador Tampoco Tiene que ser Aquí Super realista ¿Dónde están? Lo bueno es que Poner a Cerberus Tienes un coñazo Seguro que te Spawnea Nada más Que tíos De estos Del escudo Y los tíos Del escudo Tiradle cosas tan bien Que no estoy Haciendo nada Había un enemigo aquí ¿No? He perdido mi combo Ah mira El este Tiene un contador De lo que falta Para el combo ¿Te puedes tirar al lago? Yuuu Puntuación ¿No había que hacer Más de 6.000 puntos? Sí ¿Cómo? No sé si Poniendo más dificultad Porque si no es imposible Ni aunque te hagas a todos en combo Me he hecho Me he hecho 3.000 Sí Aún así No sé si se puede llegar A 6.000 Con esta dificultad No sé A lo mejor No con la dificultad Esta es obviamente No A lo mejor Tienes que no llevar aliados Tu ponía a mirar Ah Podría Podría mirar Pero era A lo mejor El marcador No sé He mirado un momento Pero no he visto Nada interesante Y he dejado de mirar Así un poco Básicamente El multi Es Sí Es el multi Es un extra Que está bien Sí Es como el multi Para ir con los compañeros Que no sepan Ya pero solo ¿Qué coño? ¿Qué premio de plata me han dado? Me he hecho 3.310 Puntos Voy a mirar Tengo Premio de plata aquí No Quería ver el objetivo Pero solo me lo ponen una vez ¿Qué me han dado? Para hacer el mongo A Canjear Premio ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Ah Puedo Espérate ¿Puedo desbloquear cosas de estas? ¿O he desbloqueado todo? Yo creo que todo No Porque hombre Son modificadores del propio juego Modificador del propio juego Modificador del propio juego Modificador del propio juego Todo Segadores Desafío de élite Otra dificulta para el juego Convertir en premios de bronce O convertir en créditos Espero que no tengas que elegir uno Voy a poner Voy a ver si hay que elegir uno Cual quiero elegir Segadores No Yo creo que desafío de élite Vale más puntos en tu partida Podré desbloquear mejores cosas Vamos a ver Ajá Solo puedes uno Te lo dije Es lo solo Y luego el de sinmerichel También está ahí Que también me interesa Y este es el inventario de la tienda Vale Un momento ¿Dónde desbloqueo aquí a Grunt? Y a Res Super élite Super élite Un grupo de combate recolector Espejo Por esto hay diferentes poderes En función de la aptitud Va a poner a gente con escudo Nada más Seguro Así los que más te jodan Así que cabrón Los más coñones Y el bronce ¿Qué es esto? Están ahí Joder Si los he cambiado por tres regalos De bronce Tenía que haber mirado esto antes Pero no tengo a nadie más Para Ah, es un mapa Sí Guay Vale Pues qué te parece Si lo intentas tú Una vez Con los mismos Bueno, con los mismos aliados no Pero con las mismas cosas Que he cogido yo A ver cuántos puntos te haces Bueno, en total Es básicamente Tal y como está Aunque Sube un poco más la dificultad No, no, no Voy a poner la misma Quiero comparar A ver cuál ¿Cuál crees que es el mapa que Que hemos puesto? No lo sé Es todo confuso Creo que es este Espero que sea este Coge los aliados que quieras Bueno De las posibilidades que tienes Qué joder Juanpe A ver quién se hace más puntitos No sé Por alargar un poco más este vídeo Porque creo que es lo único Que nos falta por hacer En la estúpida Ciudadela Y el vídeo va a ser muy corto Y me da pereza Y juegas tú Y yo evoco a cola Y comento ¿A quién has cogido Que no me ha dado ni puta cuenta? Javik y Tali Javik y Tali Está bien Estoy pensando que Para este modo A lo mejor va a ser Cogerse el típico Zaid y Garrus Así dos tíos Campers de la hostia Desde su casa Si nos matan Que lo pronto Te hacen Claro Ahí te hacen El combo Guay Ya A lo mejor juego algo De esto Supongo que se podrán Farmear algo Puntos Dinero Algo Le sube a este algo O random Súbele lo que quieras ¿Ves? Que bien Tal y está Bien subido ¿He acertado? Sí, ¿no? Sí, casi que sí Lo ponía ahí arriba Al principio no he fijado No, no es el mismo Vale, igual si Pero es otro mapa Excusa para acá La música Mola un huevo Como en el mapa Tampoco es que Vaya a ser una variable Muy importante Aquí Me parece ¿Dónde estáis? Puta Esto es poner a triángulo Y reza Y espera Que ocurra algo Y ya está Es lo que hago yo ¿No es como? Con desgracia ¿Qué haces disparando? No, sí Ya sea Es que no se ven Es todo muy confuso Sí El cielo es un poco demasiado rojo Para ver los objetivos En rojo Voy a coger la bonificación Que no se me olvida No, no te salen los spawn kills No, no te salen los spawn kills Había una a la derecha, me parece. Tú sigue el láser verde de Javik, macho. Canta un huevazo. Hijo de perra. Eso te va a dar bonificación buena. Se ve que ha sido Javik, maldito Javik traidor. Hay un R2, tío. Quiere matar la coleja. Está desgraciado. He hecho dos máximos de... ¿Cómo más puede ser el máximo de racha de muertes y aunque da un enemigo? Creo que esto está mañado. Vale, mira lo de los R3 ahora. ¿Cuántos puntos te has hecho? Maldito Juan. Por 100 o algo así. Me hice 3310 o algo así. Era para ver el tiempo que quedaba ahí y los puntos. Arriba te ponen los puntos. De hecho, el glifo ese volador también te hizo los puntos que has hecho y yo estaba empanado que no veía. Pues nada, con plata Grunt, ya crees. Sí, voy a cambiar tu logro de plata que ahora has conseguido por 3 de bronce y que me den a Grunt y Rex. Y ya los usaré yo en privado. Eso es una cosa muy personal. Sí, mira, otro de plata. Claro, si es hasta 6.000 aún queda, ya digo, hasta que no tengamos más dificultad nada. Bueno, canjear premio de plata por 3 de bronce. Alejo. ¿Te vas a pillar a Jack también? Podría Jack no, pero al fin y al cabo es nada más que pausar en el este, tampoco es que sea una prioridad. Estos dos, sin embargo, sí. ¿Tendrán frases? No, no han hablado a nadie. La verdad es que no han dicho nada. Ni media palabra. Tren del dolor. Suena bien. Clásico de Air Max. El clásico es un mapa que hay que desbloquear. Estadio Turiano de la primera época del vuelo espacial. ¡Eh! Puedes convertirlo en Kratos, puedes farmear a Kilbux. Basta, puedes farmear aquí, basta. Bronces 900 y en plata no sé cuánto será. Luego hay que mirar, a ver. Bueno, no sé. Nada, desbloquearé otro mapa o algo. Tren del dolor suena bien. Luego me pondré, seguramente luego me ponga a sacar yo gilipolleces de esto. A ver, una cosa que me interesa, a ver. Inventario de la tienda. No se puede cambiar esto por dinero. Pero... A lo mejor no te lo pone, pero luego sí. No creo. Déjame ver, si me lo pone aquí... Vale, no te lo pone. No me deja canjearlo ahora mismo. Es que yo fuera ya que con el tuyo sí te lo pone. Debía ponerle, no me he dado cuenta. Es una inteligencia artificial... Es una inteligencia artificial haciendo como que está tecleando ahí en la caja registradora o lo que sea. Mira, mira. Esto... Esto es... Una tienda? Ah, esto es lo mismo que tienes en tu nave. Elkos? Ah, vale. Como un buen macho la armadura. Esto es lo que tienes en tu... En la nave. Pues aquí se puede sacar dinero infinito, vamos, a base de matar random bichos. Debería mejorar este arma. La subpesor sí, la verdad. Debería equipármela. Debería equipármela. Estaba chetísima. Es que las bolitas son las bolitas. No veo por qué no. Básicamente es gratis. Hago esto y ya me dejo tonterías. Tenía que estar la última de verdad. No, hombre. Es del último DLC. Esto se puede dar la vuelta, no. Es un... Por lo visto... Darle hacia arriba en el primer objeto es demasiado avanzado. Que se vaya para abajo del todo. Los relés de masa no aguantarían esa opción. Por dios, dime que ya he comprado todas las mejoras. Si no, compro una más y me voy. Si es hasta diez. Ya, pero en la escena solo te sale hasta cinco. No sé por qué mejoré la de las bolitas. Bueno, ha sido divertido. La verdad es que no está mal la mierda esta. Hombre, no está mal. Tampoco les ha debido costar mucho hacerlo. Por lo menos puede jugar Oleadas del Multi con los protagonistas. Por lo menos la música que al principio mola. Bueno. Vamos a ver lo de... Volver a la... Normandía. Y vamos a ver negros espaciales. No sé. No sé. No pone número. Da igual. Da igual. Yo le he dado hace media hora. Espera. Me ha echado unas rondas ahí. Ya está todo arrendado. Pero... La verdad es que es un DLC bastante completillo. Es completo, pero de una forma que no me esperaba. Forma cachonda. Ya. Me esperaba el cachondeo entre medias, un poco haciendo de... O sea, me lo esperaba un poco más. Que la historia fuera más larga y que metieran coñas entre medias. Y que no fuera... Esto es la historia. Aquí están las coñas. Todas juntas al final. Sí. Después de haberte pasado la parte de la historia. Así un poco sin venir a cuento. Es raro, pero... Creo que la historia se terminó. Es raro. A menos nos dejamos una parada. Probablemente la última. No. No importa lo que ocurre. Te encontrarás un modo para hacer lo que es correcto. Para todos nosotros. Serving en un barco humana... Nunca hubiera guessed. Y no hubiera nada. No hubiera nada. No hubiera nada por nada. Hemos tenido una buena corrida. La mejor. Vale. Esto ya sí que es un poco más final de DLC. Esto sí que es el final del DLC. Hombre, matar a tu clon maligno también es bastante final de DLC. Sí, bueno, es la parte... Es un DLC con dos finales. El final sentimental, así un poco más este. Y el final de la historia. El final de la fiesta.